Ahora somos siete titanes peregrinos del amor No sé por qué tiemblan mis manos cada vez que hablamos Cuando nos miramos y se para el tiempo, me cuesta respirar No sé si te ocurre lo mismo, para ti es distinto cuando nos besamos por primera vez Quiero volverlo a hacer Volver a estar en tus brazos y sentir cerca tu respirar Mientras me acaricias por la espalda y mi cuerpo va pidiendo más Y te miro y tú cierras los ojos Y yo solo quiero estar aquí, no quiero dejar de sentir Que mis labios quieren descubrir cada centímetro de ti Te acercas y me das la mano y no disimulamos Cuando pasa gente por nuestro rincón, empiezo a estar mejor Te ríes y cuando me besas todo me da vueltas Es cuando despiertas algo en mi interior Supongo que es amor Volver a estar en tus brazos y sentir cerca tu respirar Mientras me acaricias por la espalda y mi cuerpo va pidiendo más Y te miro y tú cierras los ojos Y yo solo quiero estar aquí, no quiero dejar de sentir Que mis labios quieren descubrir cada centímetro de ti Y en este mundo de los dos, no existe nadie alrededor Que pueda romper nuestro amor Que se detenga este momento Que es solo mío y solo nuestro Tú no me sueltes, ámame Volver a estar en tus brazos y sentir cerca tu respirar Mientras me acaricias por la espalda Y mi cuerpo va pidiendo más Y te miro y tú cierras los ojos Y yo solo quiero estar aquí Y no quiero dejar de sentir Que mis labios quieren descubrir Cada centímetro de ti Ciencias por la espalda